Música 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 Hola que tal Bueno gente estamos aquí Nuevo video no se porque Bueno gente estamos en Mubicraft Pues bueno No se que fue Esa noche Si cuando Si Elian Esta es mi casa Yo lo goberne No va a entrar en Elianes Esta es mi casa Elianes Eh pues yo no Ehh Es mi casa Elianes Música 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 antes que me digan igual o profesional o profesional es que comienzo a ver a ver puede salir me explico que eso es una vez y no 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 es ed n el me gusta agate agate esta es mi idea yo digo yo digo mañana y digo armada yo soy de su día que te quiero yo voy a dejar todo 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 porque yo lo he visto ya lo he visto pero no he estado chocado ya lo voy a coger bien el gofre es inmortal y que decía que pero yo creo que yo tengo mis ojos y lo que me toco eso me toca pero lo que me toco es 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 hola hola vaca hola vaca no mucho pero para comer con el viejo espada de viejo venga vaca el viejo se estara mucho la espada de viejo que le he metido la tuya no me meto en el viejo de viejo hoy se encontraba muy mucho de viejo como esta que fue la que me dio la vida me meto en mis cositas muy necesarias para necesitar la evidencia a ver compa ¿porque no puedo cobrar? hay uniexpliano.com ¿porque no puedo cobrar? ahí esta vamos por aqui porque no quiero mucho mira como esta uniexpliano 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 esta las vitaminAS uniexpliano uniexpliano es como esta es del palito si dentro de la uniexpliano Si claro que si A ver por favor cantar A ver por favor cantar A ver Por eso no cuidas ahí Que por haber diamante Que puedo darte todo Pero es que no me voy a ir a echar si Tengo a ver que es que hay Pero se ven muchas cosas que no quiero morir Como es el epigreio De peorito la A ver A ver por mi culpa Si no lo haces Si no lo haces A ver si no lo haces Y no veo nada de chile Tapa Pero que Si no lo haces Si no lo haces Por que no lo haces No veo nada de chile No veo nada de chile No 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 salí del titulo Salí del titulo Y se me trago Corte comerciales Ya pasó todo lo malo 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 A ver Ahora que queremos Pues vamos a buscar aldeas Como nos estaba diciendo mil veces A ver A ver si tenemos más aldeas O encontramos Como se llama esa cosa Que eso de que se muestra el desierto No creo No estamos en el desierto Hay una especie de construcción A ver si Ahora tío Hay un aerobra en ahí Ah no La montaña A ver Se me va a acabar la comi 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 La gallina Como tiene la mejor A ver A ver Vamos a ver Ah no A ver 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 ¿Pues voy a hacer comida? Claro Si 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 No sé Si No sé a donde Pero yo estoy planeando Yo creo que en el siguiente episodio vamos a ir planeando para donde puede estar esta grasa en esta casa que me muero ahorita es un sabor de madera y ya así aquí te vamos a crear no muero oh bueno es que no me muero no me siento por aquí no me muero no me muero yo me muero tres guampas son pura la vida son pura la vida se puede comer también el que sepa pues todo vale bueno bueno antes vamos a acabar el video de hoy el capitulo bastante bien vamos no avanzamos no hacemos nada nuevo eso me hicimos nada nuevo voy a cumplirme porque con cera de noche obvio ay pucho voy carbón carbón tío carbón tío por qué me lo suelo tan porque así quiero que podemos hacer algo con el oro esto no 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 eso no 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 Bueno, vamos a pegar el bicarbon muy colino que hemos encontrado. Que silencio, no? Bueno, ya puse la música. Bien épica del maldito, pero bueno, hay bastante. Una pregunta, ¿cuánto carbono hay aquí? Bueno, no quiero que sea largo más el video, no lo voy a picar hasta el siguiente episodio. Porque bueno, no voy a estar ocho mil años aquí picando el carbón. Y no lo voy a hacer el video. Bueno, esto va a ser nuestro sushi, no? Esto va a ser nuestro sushi bastante lindo, no? Jeje. Bueno, esto va a ser un lucho que está ahí entre las que traes. Pero bueno, espero que vayas a este video. No olvides suscribirte al canal para las más brillosas de gente. Y bueno, ya. Chau, chau. Me voy a poner en el video que se me gusta así con los niños. Ya. Chau, chau. Adiós. Adiós. ¡Gracias!